Hola familias, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, yo soy Carolina Ramat, la psicóloga de Bimuli y hoy elegí comunicarme con ustedes a través de un videito porque me gusta esto de vernos, de poder vernos y de imaginar que nos miramos, aunque sea así, en esta realidad que nos está tocando vivir tan particular en la que sé algo que es seguro y una de las pocas certezas que hay es que estamos todos juntos en esto, estamos todos transitando de la forma que podemos con las herramientas que tenemos y con las que no también. Seguramente a lo largo del día o a lo largo de los días nos van abordando una gama entreverada de emociones que pueden ir desde el enojo, la tristeza, la decepción, la incertidumbre, la angustia, a la esperanza de que de esto vamos a salir juntos, la ilusión de los aprendizajes que nos va a regalar esta situación, la alegría de volver a imaginarnos abrazados, unidos, volviéndonos a ver, reencontrándonos. Y todo esto nos pasa en el día, a lo largo de los días, y si bien son emociones que ya conocemos, en realidad en el contexto en el que se presentan, con la intensidad que se presentan, son diferentes. Y a todo esto le sumamos que vivimos con seres pequeños, y nuestros hijos y nuestras hijas también hacen lo que pueden con las herramientas que tienen y con las que no. Y también transitan esta situación con sus emociones, algunos pueden verbalizarlas, otros no, pero seguramente manifestan cómo están, cómo se van sintiendo. Y no siempre es sencillo poder acompañarnos, poder registrar nuestras propias emociones y a su vez las de los demás. Desde el equipo de Bimbuli estamos constantemente pensando cuál es la mejor manera de acompañar a cada familia en este momento. Sé que mis compañeras les están enviando actividades para los chicos y las técnicas. Y desde mi lugar a mí se me ocurre poder enviarles material y propuestas que tienen que ver con el ámbito emocional, por supuesto, y que no son obligatorias para nada, sino que me parece que puede ser una buena opción que las tengan a mano para cuando sientan que las necesitan o si sienten que les van a ser útiles. Pero por otro lado también les quería decir que estoy disponible para que ustedes puedan decirme también si hay algo que necesitan, hacerme llegar alguna consulta, hacerme llegar alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario de cómo están pasando estos días. Habrán visto la semana pasada una nota que les mandé por correo y en eso vuelvo a reafirmar la importancia de tener ciertas rutinas y de no y de hacer el intento de no estresarnos tanto con todo lo que nos está pasando. Sé que es difícil, sé que es mucho, es mucha información, es mucha incertidumbre, es mucho el encierro, es mucho lo que nos pasa, pero a lo que podamos tratemos de sacarle peso, tratemos de no sobreexigirnos tanto y ese peso que nos sacamos y esa energía que nos queda disponible poder usarla para disfrutar de estar juntos porque esta situación también nos regala esa posibilidad de estar juntos como nunca antes habíamos estado, nunca estuvimos así y eso está, hay un medio vaso lleno también que está en nosotros poder verlos y que sé que no es fácil pero tal vez en algún momentito del día, tal vez en algún ratito podamos hacer el esfuerzo de mirar ese medio vaso lleno y disfrutar la familia que tenemos y agradecer todo lo que tenemos también. Esto va a pasar y mientras tanto vamos a transitarlos juntos de la mejor forma posible. Yo estoy por acá para lo que necesiten. Les mando un beso y un abrazo grande.